Nos vamos ahora a los municipios, allá en el municipio de Tlaxcuapan, donde elementos de la Policía Municipal, así como el Director de Desarrollo Económico, Agropecuario y Salud, Federico Zamudio Matías, el Instituto Municipal del Deporte, a cargo de Adolfo Bonilla Chávez, y algunos integrantes del Comité Municipal contra las Adicciones, encabezaron el ciclotón, organizado con alumnos del Jardín de Niños Narciso Mendoza, acompañados por sus padres de familia y profesores, con el objetivo de inculcar desde temprana edad a los niños en una correcta cultura vial. Se realizó un recorrido en bicicleta, triciclos y patines del diablo, pasando por el centro de Tlaxcuapan, donde participaron alumnos del Jardín de Niños, padres de familia, personal que labora en dicha institución y autoridades municipales. Se formaron tres contingentes, cada uno de ellos dirigido por un oficial, quien les daba las indicaciones de alto precaución, ceder el paso y siga, además de indicar la importancia de respetar los pasos peatonales y la distancia adecuada que deben considerar los automovilistas y ciclistas, esto con la finalidad de evitar accidentes. Delia Tobar, encargada de prevención en el municipio, resaltó que estos programas van enfocados a mejorar la convivencia social como resultado de un trabajo conjunto, ya que también colaboraron áreas como el DIF municipal, el Instituto Municipal del Deporte y principalmente el área de salud, puesto que estamos seguros que la recomposición del tejido social debe comenzar en casa y con los más pequeños de la familia.